Para cortar, ¿alguna vez has utilizado una pista de alguna artista para poder crear tu música? Sí, sí, sí. ¿Te has inspirado? Ahora el término es inspirarse. ¿Y lo has utilizado? A ver si entiendo la pregunta. ¿Tú estás diciendo que sí copió? Sí. De lírica. Sí, sí, sí. Me guío de diferentes artistas, sí. Bueno, a ver, eso es algo normal. No, no, está bien. Siento que a esta altura nadie inventó nada. Claro. Claro. Siento que a esta altura ya está todo hecho. Y por ahí veo que las canciones que se pegan por ahí son viejas y le cantan en el tribillo y la canción ya se conoce. Y el matado que diga que no, que...